Yo comencé en el año 86 como auxiliar de enfermería. Después, bueno, hice secundario, hice enfermería profesional. Después estuve trabajando en el Hospital Central. Por allá empecé, también recibí la bandera, una medalla de oro, por mi trabajo en el Hospital Central. Y después, bueno, me vine a Alvear, hice la licenciatura. Después de la licenciatura estudié cuidados críticos, hicimos la especialidad. Porque desde que se inauguró la terapia, no sé si ustedes recuerdan, yo dije que me comprometía a especializarnos y que Alvear tuviera la misma atención que tienen en otros hospitales. Así que, bueno, hicimos la especialización, un grupo, y después se fueron sumando. Y hasta el día de hoy estoy como coordinadora de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el hospital con nuestros enfermeros. Esto jerarquiza, digamos así, la institución, el tema de que hayan carreras en nuestro hospital que son títulos de grado, ¿no? Así que vamos a continuar con esto. Y, bueno, ahora hay una propuesta de la provincia, a ver si lo podemos realizar directamente en terapia. Nosotros a veces mantenemos reuniones en el grupo, ¿no? Porque siempre estamos comunicados y lo charlamos mucho. Pasó tan rápido todo que por ahí nos quedaron cosas que hoy pensamos, ¿por qué no lo anotamos el día a día que íbamos pasando? Porque realmente habían días que nosotros no veíamos salida, no sabíamos esta incertidumbre de que vos no sabías cuándo iba a terminar la pandemia. Entonces, todo eso es como que, a pesar que fueron varios meses y años, hoy nos sentamos y decimos, ¿cómo pasó? O sea, era tal la actividad en ese momento de trabajar sábados, domingos, horarios extras. Y ya pasó, ¿viste? Es como que pasó. Bueno, ya está. Y nos sentamos ahora y decimos, qué pena no haberlo registrado el día a día para ver todo eso que nos estaba pasando en ese momento al personal, ¿no? Porque ver yo agarrar a mis enfermeros al lado del paciente, no solo a mis enfermeros, había médicos también. Y esos momentos, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? Porque ver vecinos, gente amiga, que estaba ahí, compañeros, o familiares de compañeros, que vos decís, ¿cómo los ayudamos? Eso que estábamos trabajando con todo lo que más teníamos, ¿viste? Vivimos con mucho miedo ese tiempo, porque no te olvides que nosotros teníamos familia. Entonces, el miedo nuestro era, ¿qué hacemos con nuestra familia? No podemos estar en la misma habitación con ellos, estamos alejados, los veíamos enfermarse y lo primero que pensaba, yo a lo mejor me cuidé y no vaya a ser que no cuidé mi vestimenta en casa, la ropa que venía del hospital y enferme a los míos. Y ese miedo de que no había una medicación, ¿viste? Exacta como para poder protegerlos. Es decir, que el miedo estuvo siempre. Yo cuando vi que hicieron distensiones desde la municipalidad, no mencionar un personal de salud, uno al menos, me pareció un poco como que se hicieron distinciones de mucha gente y nosotros trabajamos mucho y no hubo en esa parte, ¿no? Es un personal mío, ¿no? A lo mejor otros no lo vieron así. Gracias. Gracias.